Damos inicio a este panel y pues bueno, una de las preguntas básicas de arranque que nos tenemos que hacer es ¿Qué es blockchain? ¿Cómo podemos entender esta tecnología? ¿Y por qué se relaciona tanto con el tema de la descentralización de la información? Para ello, turno a la pregunta a ti Jorge, si nos pudieras hablar un poquito más y explicarnos sobre blockchain. Adelante, por favor. Claro Carlos y muchísimas gracias por la invitación y un honor estar con Yolitsi y con Osvaldo compartiendo y desde luego en nuestra alma mater siempre es un honor. A ver, blockchain desde un punto de vista conceptual creo que no es tan difícil. Yo muchas veces digo, a ver, ya hasta un contador ya le entendió que yo estoy de contaduría de finanzas, entonces no puede ser tan difícil. Entonces, si quieres empecemos por tres conceptos básicos de lo que es bloque, cómo se forma la cadena y tal vez hablar de la descentralización. A ver, un bloque de información, primero se crea, tú tienes cierta información que la vas a enviar hacia la red con ciertas reglas. Entonces, tú envías esta información y lo que va a hacer toda la red es verificar que se cumplan las reglas, es decir, que se cumplan el protocolo de cómo estás enviando la información y con eso se crea un bloque. Entonces, hay temas de algoritmos, hay encriptación y demás, pero el chiste es algo sencillo. Tú envías información y si esa información está cumpliendo el protocolo de ese blockchain, eventualmente se va a formar un bloque. Y ese bloque contiene la información, vamos a decir, que tú mandaste ya de manera encriptada, ¿ok? Tiene encripta esta información y se encripta a través de muchos nodos que participan en la red, ¿ok? Y nodos, para tal vez entenderlo de manera muy simple, son computadoras conectadas por todas partes. Entonces, digamos, son máquinas que están analizando que la información venga de manera correcta y la encripta. Ahora, la cadena se empieza a crear. Cuando tú tienes ese primer bloque, se le pone un número de bloque que se conoce como hash, ¿ok? Pero es un número de bloque. Entonces, ese primer bloque tiene ese número. El segundo bloque, una segunda operación que parta de esta primera, va a contener el número de bloque del primer. Entonces, por eso es la trazabilidad y es como se va creando una cadena. Ahora, el tema de descentralización, que creo que muchas veces no se entiende bien, porque a veces se trata de explicar como, oye, centralizado tiene que ver con el gobierno y descentralizado lo que no es gobierno. Centralizado es que parta de una entidad central. Puede ser una empresa y que centralice la información. Yo, por ejemplo, trabajé en Citigroup y toda mi información como empleado la tiene Citigroup de manera descentralizada en sus servidores. No esta por toda la parte. Descentralizado es que toda esa información, esos bloques están grabados en la misma cadena o en la misma red. Último punto, tal vez en esta parte. ¿Por qué mucha gente dice que la información es inmutable y verdadera? Dos conceptos. Entonces, es muy difícil hackear a todas esas computadoras. Hay muchos usos muy interesantes que se le pueden dar a esta tecnología, ¿no? Y precisamente uno de los que escuchamos con gran frecuencia son los contratos inteligentes, el blockchain, precisamente. Entonces, si nos pudieras hablar un poquito más de qué son, cómo funcionan y cómo los estamos aplicando acá ya en México. Pues mira, tenemos un tema con la legislación de los contratos inteligentes, dado que pues todavía, si bien es cierto que el Código de Comercio establece el concepto de firma electrónica y el acuerdo digital entre las partes, no hay una claridad todavía legal del concepto de Smart Contract. Y también vamos a basar de la idea que a pesar de que se llame Smart Contract, no es un contrato per se 100% solamente legal, como hoy pasa, por decirte, con un contrato de arrendamiento o con un contrato de compra-venta o algo así, ¿no? Los Smart Contract no necesariamente solamente es para la compra de un bien o que esté tipificado en los supuestos de los códigos en México. Esto es algo súper importante. El código es autoejecutable y corre dentro del blockchain. El tema es que es ágil, es rápido, puede ser muchísimo más amigable y certero. ¿Por qué? Pues porque va en una cadena y tiene ciertos protocolos y si tú no tienes esas llaves no se podría abrir. Lo cierto es que todavía creo que a nivel mundial no es una práctica todavía al 100% explotada y utilizada. ¿Por qué? Pues porque no se hacen en un papelito, no se hacen en Word, no se firman por las partes, sino es a través de un código que se ejecuta y se programa dentro del blockchain y de ahí puedes partir que pueda correr por diferentes ecosistemas dentro de ese ecosistema descentralizado. Porque recordemos que si bien es cierto que es un ecosistema descentralizado, hay micro ecosistemas dentro de un solo protocolo. Un ejemplo es Ethereum, ¿no? Que tiene sus propios protocolos y tiene diferentes cosas y ahí podríamos utilizar el tema de los Smart Contract. Entonces, en términos generales, creo que es una herramienta que sin duda alguna va a evolucionar y que muchos lo vamos a utilizar en diferentes aplicaciones, pero tiene sus asegúnes porque tienen que ser programados, tiene que haber un programador, no nada más el abogado, sino también un programador y evidentemente no nada más es para lo típico que utilizamos los abogados en un contrato, sino para muchas más acciones y cosas que podrías utilizar dentro de un blockchain. El activo más importante de cada empresa. Hay empresas que pueden ser un know-how, una patente, hay empresas que pueden ser procesos, hay empresas que pueden ser esquemas de ventas, certificaciones, etc. Todos estos activos, tangibles e intangibles, afortunadamente en el mundo de la blockchain, como lo han comentado mis compañeros, son sujetos a poder ser transeables. Transeables no entiéndase como una situación ilegal, sino ser sujetos a una transacción. Explico rápido la tokenización del oro. En el tema del oro, tienes un kilo de oro, tú puedes aportarlo a una bóveda de seguridad, alguien lo tiene que custodiar, yo no me voy a quedar con el oro si lo voy a tokenizar, es imposible que sea juez y parte. Hay un custodio tercero, ese custodio tercero emite la certificación de que tiene el oro resguardado, emite el valor de un kilo, medio kilo, etc. Y entonces sale un token que respalde esa inversión. Y esa inversión puede ser al portador, estimado Carlos, de la ventaja. Entonces, esto es el tipo de instrumentos que hoy en día pueden ir comercializando las diversas empresas. El poder del token en las empresas de hoy, para toda la gente que nos está escuchando en IPADE, es la capacidad que tenemos tal vez en el futuro, no lo veo muy lejano, dos o tres años, a poder quitarnos ya tal vez el tema de tener que pedir préstamos a un banco y que el banco nos cobre ciertos intereses. ¿Por qué? Porque puedo tener algo totalmente tangible, aunque esté respaldado y creado en un token que está en la blockchain. Al tener esa bondad, al tener esa potencia dentro de esta tecnología, lo que va a hacer es que diversos negocios puedan levantar capital sin necesidad de poner en riesgo tal vez toda la otra actividad de negocio que tienen, o tener que poner la empresa en medio para lograr tener algo de capitalización.